Hola chicos que tal, mi nombre es Juan Chávez, soy DotaGaming, que tal chicos, en esta ocasión vamos a ver como se ha hecho el pintado, o bueno, como se ha hecho el acabado de este dibujo de Overwatch vs Dota 2, un esquema que realicé, se me ocurrió la idea y lo dibujé. Lo que vamos a ver son trazados en sombras, más que todo, es el nuevo estilo que estoy utilizando ya para estos dibujos, voy a seguir subiendo más dibujos de otros tipos de diseño, con otros tipos de toques, ya hemos visto ya lo que es el dibujo del Void Iron Man que realicé. También lo que vamos a hacer es más que todo creando sombras, detalles al dibujo. Y nada pues gente, lo voy a dejar con el diseño, con el dibujo, espero les guste lo que voy a realizar, miren el video, si les gusta denle like, compártanlo si les gusta. Y nada gente, voy a seguir diseñando varios tipos de dibujos, no solamente de otros, también de otros juegos, voy a tomarme el tiempo de hacer también para otros tipos de juegos. Nada gente, visiten mi Facebook. Y nada pues gente, les dejo con el video, saludos, saludos a todos, suscríbanse, bye bye chicos, les dejo con el video. Gracias. 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 Gracias.